¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Tere y hoy les traigo este videíto. Amigos, vamos a probar estos dos dulcecitos de México. Amigos, estoy emocionada porque es uno de mis sueños que se ha cumplido, que es probar un mazapán sin que se me rompa, amigos. Porque un amigo de México me dice, Tere, si tú rompes ese mazapán, es como si le rompieras el corazón a la persona que te lo regaló. Así que tienes que abrirlo con mucho cuidado. Y yo pues aquí modo concentración, amigos, me voy a comer este delicioso mazapán. Voy a probarlo por primera vez, amigos. Así que a ver qué tal. Amigos, esto está muy delicioso. Se siente el maní o el cacahuate, el azúcar súper dulce, pero a la vez me encanta, no sé. Ay, algún día voy a comer otro mazapán. O si quieren, pues vamos a ver si hacemos un videíto de la receta de cómo hacer mazapán al estilo mexicano. Al menos intentarlo hacer. Me gustó bastante el mazapán. Guardé un poquito para mi familia. Y bueno, vamos a probar este maniturrón a ver qué tal su sabor, amigos. Al mazapán le puse 100 de 10. Amigos, me encantó este dulce, la verdad. Y este maniturrón vamos a probarlo. Lo estamos abriendo con una tijerita a ver qué tal su sabor. Si me gusta, a ver. Aunque yo soy amante de lo dulce, amigos. Así que de todas maneras yo sé que me va a gustar. Y bueno, amigos, aquí pruebo el maniturrón. Y la verdad que me gustó bastante. Y bueno, amigos, me gustó. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Bendiciones. 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 Bendiciones.